Hola a todos y hola, ¿cómo están? Soy Chalo y en este momento me encuentro en la estación de Hugsmead en The Wizarding World of Harry Potter. Y el tip es el siguiente, compren sus pases con acceso parque a parque para que ustedes puedan disfrutar de la experiencia de el Hogwarts Express. Antes de que esto existiera, la única manera de cruzar al parque era salir por la puerta delantera, por la entrada clásica del parque. Ahora no, lo único que tú tienes que hacer es venir hacia acá y hay unas maquinitas especiales en las cuales tú pones tu entrada, tu ticket, te revisan tu huella digital. Y tienes acceso al área de el Hogwarts Express que podremos ver en otro video más adelante cuando yo haga el cambio a Universal. Si no compras el acceso parque a parque, podrás disfrutar de todas las atracciones de Islas de Aventura, incluido el Wizarding World of Harry Potter. Pero no vas a poder subirte a la locomotora y tendrás que salir por la puerta delantera. Entonces, si ustedes desean tener la experiencia completa, y digo completa porque recuerden que son dos secciones de Harry Potter. La primera es Hugsmead y la segunda es Diagon Alley en Universal Studios. Sí lo pueden hacer por separado en dos días, pero me refiero a la experiencia completa de visitar una parte y luego subirte a la locomotora y terminar en la otra parte justo como lo hacen en la película. Entonces, la única manera es adquirir un acceso parque a parque para que ustedes lo puedan hacer. Ok, bien, pues esto es todo lo que les quería decir por el momento. Muchísimas gracias por seguir el viaje, por seguir los videos, por todo su apoyo en las redes sociales. Compartan cada vez, compartan esto para que cada vez más ratones sin cola, como tú y como yo, disfrutemos de la magia que también está en Islas de Aventura en el Universal Orlando Resort. Yo soy Chalo, nos vemos en el próximo video de Tips. Bye. Bye.